Hola amigos, nuevo video de Capital Cripto, una de las plataformas que estamos probando actualmente y que continúa pagando de una manera bastante efectiva así que en el día de hoy vamos a hacer un retiro de 300 dólares hacia nuestra cuenta de ganancia vamos a hacer este retiro y vamos a visualizar si la plataforma aún se encuentra pagando en este caso colocamos aquí 300, una vez allí le damos a solicitar y al darle confirmar automáticamente nuestro saldo se va a la blockchain donde va a llegar hacia nuestra cuenta predeterminada así que le damos confirmar y vamos a la prueba de pago automáticamente día de hoy llegó nuestros 300 dólares hacia nuestra cuenta con esto confirmamos que la plataforma está pagando y es muy seria así que recomiendo invertir y aprovechar esta plataforma que nos está brindando buenas ganancias no olvide al chico que pueden traducir la plataforma en esta opción dándole a seleccionar idioma, español y traduce en la web muy importante, una vez aquí vamos a ver la interfaz de la web pero nos vamos a especificar en algo que realmente es muy muy importante nosotros aclarar para que ustedes puedan entender el sitio web y en la opción de paquetes añadele que a cada paquete que vas a invertir dependiendo si eres nuevo usuario o si eres ya antiguo, si eres antiguo esta opción pues ya no la vas a recibir pero por el primer depósito que hagas en cualquiera de estos planes vas a obtener 10 dólares adicionales vamos a hacer un ejemplo en el paquete comienzo hay que recalcar lo siguiente vas a ganar un 5% con tu inversión por hora es decir, cada hora vas a recibir el 5% de tu inversión durante 30 horas esto quiere decir que puedes depositar con un mínimo de 10 dólares a un máximo de 50 si depositas 10 dólares al ser el primer usuario pues vas a recibir 10 por lo tanto se sumarían 20 a tu profit la ganancia que vas a recibir como mínimo va a ser de 1 dólar por hora calculando 1 dólar por hora a 30 horas pues tu beneficio viene siendo de 30 dólares ok es decir que a cabo de 10 horas vas a obtener tu capital invertido y 20 horas más esperando pues obtienes los 20 dólares adicionales que puedes ganar dentro del sitio es decir depositas 10 y ganas 20 de ganancia ok que serían 30 en total también en el plan básico sucede lo mismo pero con diferentes apartados por ejemplo ganarás un 10% por hora durante 24 horas y aquí accedes con un mínimo de 20 dólares a un máximo de 100 dólares es decir que si te inviertes lo mínimo 20 dólares por ser el primer usuario vas a obtener 10 de bonificación ganarás 3 dólares por hora y un total de beneficio de 72 dólares es decir que a cabo de algunas cuantas horas menos de 7 horas vas a obtener tu capital invertido y las ganancias posteriores se completarán a lo largo de 24 horas igual sucede con principiante en principiante este plan te genera un 40% sobre tu inversión por hora durante 10 horas así que si depositas 50 vas a obtener los 10 de bonificación que serían 60 pero también puedes depositar con un máximo de 1000 es decir es el tope ok vas a generar 24 dólares por hora al acceder con el plan y un total de beneficios de 240 dólares esto quiere decir que a cabo de 3 horas más o menos estarías recuperando tu inversión entonces está bastante bien ok recuerda que son por 10 horas y el paquete medio que es el paquete que yo realmente recomiendo porque estoy invirtiendo aquí vas a ganar el 100% cada hora de tu inversión durante 5 horas esto quiere decir que si tu inviertes 100 vas a obtener 100 en una hora recuperando así tu inversión y haciendo un capital total de 500 dólares es decir ganando 4 veces sobre tu inversión por ejemplo depositas un mínimo de 100 dólares al ser el primer usuario te dan 110 ejemplo entonces cada hora vas a recibir los 110 haciendo un beneficio total durante estas 5 horas de 550 y puedes depositar con un máximo de 5000 así que nosotros vamos a hacer una reinversión dentro del sitio y vamos a enseñarte a como realizarla ok bastante sencillo para realizar un depósito dentro del sitio es importante irse a esta opción de hacer depósito directamente o lo podemos clicar aquí al hacer un depósito vamos a esta opción y aquí están los diferentes tipos de planes con lo que ya le explicamos entonces ustedes se identifica en cual plan en este caso yo selecciono el último porque es el plan donde yo invierto vamos a invertir 100 como siempre ya que bueno nos suma ganancias y está bastante bien le damos ahí a gastar ahora bien aquí te dice lo siguiente debes de hacer un envío a esta wallet y poner el hash que es la identificación de la transacción en este apartado para que se guarde y tu depósito sea automáticamente añadido en tu cuenta o en tu saldo de balance aquí procedo a hacer mi envío vamos a realizarlo aquí yo coloco 100 le damos a enviar y aquí nosotros realizamos nuestro envío actualmente ha estado en curso hay que esperar las confirmaciones para posteriormente a eso enviar la ID de transacción bueno aquí se ha confirmado nuestro envío y esta identificación de transacción debemos copiarla obviamente que en diferentes wallets pues te dará reflejará otra cuestión es decir reflejará otra forma en este caso siempre copiar la identificación de cada envío porque es así como cumplimos con la rutina del sitio entonces colocamos aquí y automáticamente al darle guardar se va a reflejar en mi cuenta ok y es así como invertimos nuestros 100 dólares recuerden que la plataforma actualmente es segura por lo tanto lo recomiendo también recomendar a los nuevos usuarios que compartiendo su enlace de referencia incrementa sus ganancias dentro del sitio así como sus comisiones y sus retiros que bueno vamos a enseñar en el historial de lo que sería de ganancias y bueno como pueden ver aquí todos los días nos llega a las ganancias correspondientes así que certificamos que el sitio web está pagando sin más nada que añadir pues podemos ver el certificado de seguro de la plataforma y bueno cualquier tipo de duda o pregunta contáctenos a través de nuestras redes sociales un saludo y nos vemos a la próxima adiós y